Si me pedís el corazón, madre Zulia te lo doy Madre Zulia, me diste a mis hijos, a mis padres, mis hermanos El gentilicio Zuliano, que con Dios es compartido Pueblo de fe y de tempranza, que anhela la paz del mundo Si sale el catatumbo, cual paro de la esperanza No puedo vivir sin ti, que al once por qué pasó Yo me fui pero volví, el sentimiento me acosó Ser Zulia no es mi pasión, yo de aquí jamás me voy Si me pedís el corazón, madre Zulia te lo doy No puedo vivir sin ti, que al once por qué pasó Yo me fui pero volví, el sentimiento me acosó Ser Zuliano es mi pasión, yo de aquí jamás me voy Si me pedís el corazón, madre Zulia te lo doy El día de la chinita, de la misa voy al juego Y allí me emprendo de pueblo Y mi fe se hace infinita, en el preludio del amanecer La noche se abraza al día, noviembre con su alegría Y allí siempre aparece No puedo vivir sin ti, que al once por qué pasó Yo me fui pero volví, el sentimiento me acosó Ser Zuliano es mi pasión, yo de aquí jamás me voy Si me pedís el corazón, madre Zulia te lo doy No puedo vivir sin ti, ya no sé por qué pasó Yo me fui pero volví, el sentimiento me acosó Ser Zuliano es mi pasión, yo de aquí jamás me voy Si me pedís el corazón, madre Zulia te lo doy De la limpia, empalmo a la uno Y a lo lejos diviso el puente Y me encuentro de repente En la pila veintiuno Admiro como ninguno la majestad de mi estado Soy tu eterno enamorado, vos soy mi mayor orgullo No puedo vivir sin ti, ya no sé por qué pasó Yo me fui pero volví, el sentimiento me acosó Ser Zuliano es mi pasión, yo de aquí jamás me voy Si me pedís el corazón, madre Zulia te lo doy No puedo vivir sin ti, ya no sé por qué pasó Yo me fui pero volví, el sentimiento me acosó Ser Zuliano es mi pasión, yo de aquí jamás me voy Si me pedís el corazón, madre Zulia te lo doy Madre Zulia con razón, soy mi estado por derecho Mi corazón en el pecho palpita Solo por vos Solo por vos